¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Dyson TV! Estoy super contento con este nuevo Battlefield y todo lo que están enseñando y quiero recordar que lo que hemos visto es apenas un 10% del juego porque falta muchísimo contenido alguno que va a ser como un Battle Royale de nueva generación o nuevo Battle Royale o algo distinto a un Battle Royale pero que va a ser igual de emocionante y demás que va a lanzar por primera vez al mercado Battlefield y que podría convertirse en tendencia mundial y que es más, ya os anticipo, va a ser uno de los modos de juegos ocultos se dice que es Hazard, que es como, yo que sé, amenaza biológica biológica, por así decir, y que va a ser un modo de juego que va a tener Battlefield 2042 gratuito para todos los usuarios recuerden este vídeo, lo digo a 13 de junio de 2021 va a haber un modo de juego gratis para todos igual que, pues, está Warzone para todo el mundo gratis pues va a haber un modo de juego exclusivo de Battlefield gratis para todo el mundo lo digo ya ahora vamos con más detalles importantísimos que en el primer vídeo de 26 minutos que originalmente duraba 30 no he podido dar y algunos errores cometidos porque claro, entre toda la comunidad eso es lo bueno, que tiene una comunidad sana disfrutamos entre ellos y también nos vamos a echar unas risas con algunos tontos pues eso algunas personas que se ve, pues, que tienen alguna deficiencia mental vamos con lo primero este numerito que aparece aquí que yo al principio pensaba que era el rango de los soldados correcto, lo habéis visto muchos de vosotros realmente es la distancia que tienen los jugadores ya sean amigos o enemigos marcados en todo momento vamos a saber la distancia a la que están esto es muy importante estamos en 2042 parece ser que en el casco uno de los dispositivos que hay que no ha parecido ni una linterna ni un láser, es en realidad un telémetro y que todos los soldados llevan un telémetro incorporado en el casco de tal manera que saben siempre en su HUD que es un moderno y ya sabéis, ya se han visto en muchas imágenes el hat en las viseras de los cascos de hecho, yo tengo por aquí un hat de Battlefield me habéis visto ya en las fotos de Instagram y demás, ¿vale? el juego te lo marca, ¿vale? lleva un hat impreso en el que tú te lo pones sí, sí, tengo las gafas del juego tú te lo pones y el hat te marca la distancia ya veis en el visor a qué distancia están los enemigos esto es una cosa no os voy a hacer más spoilers ¿vale? no os voy a hacer más spoilers efectivamente es la distancia a la que están amigos o enemigos de hecho, si os fijáis aquí en esta imagen a la que te acercas se reduce ese numerito porque es efectivamente la distancia a la que está el enemigo pero vamos a lo importante nueva meta de Battlefield 2042 no ha salido ni la alfa no ha salido ni la beta yo os digo cuál va a ser una de las nuevas meta para los buenos jugadores que nos gusta rusear y reventar gente y a mí como me gusta hacer récords del mundo vamos reventando cosas señores si vais a jugar y no tenéis amigos esto yo no sé si es algo de la pre-alfa o algo pero ya ha sido visto lo voy a enseñar aquí en esta imagen en este frame en concreto que sale aquí esta escena es brutal sale el tanque y ahora va a salir un soldado con un francotirador quiero que miréis muy atentamente al hat que hay debajo este tipo lleva rifle de francotirador con bipo de silenciador y mira de largo alcance pero es que lleva equipada también de arma secundaria no una pistola sino una un subfusil un subfusil sniper subfusil tirolina RPG y C4 tenemos nueva meta de Battlefield 2042 y no ha salido el juego fíjense en esto la imagen que no es coña fusil de francotirador con 55 balas subfusil que le quedan 68 balas esto creo que es la tirolina aunque no puede ser cualquier otro tipo de accesorio del francotirador como el sensor de alarma de que se acerque a algún enemigo RPG con 5 cohetes y 2 cargas de C4 me estás diciendo que puedo coger en Battlefield da igual que sea médico reconocimiento voy a ir de médico voy de médico tengo botiquines para curarme y la pistola para curar a enemigos y a mi mismo me puedo meter jeringazos y curarme la vida me curo la vida me pongo de primaria por ejemplo un sniper de secundaria parece ser que un subfusil esto yo no sé si puede haber una habilidad como en Call of Duty en el cual puede llevar un doblemente cargado y llevar dos armas primarias fusil de francotirador y fusil de asalto más de accesorio un RPG y granadas o C4 tú imagínate en una partida como puede ser en Warzone que se puede hacer imaginaros que se puede hacer esto en Battlefield dado que van a meter un modo gratuito insisto en el que va a ser parecido a un Battle Royale o no lo va a ser todavía no está claro el 22 de julio lo van a anunciar en el cual fusil de asalto y francotirador puedo rusiar a la gente y reventarlas con un fusil de asalto y llevar un sniper o puedo llevar un fusil de asalto con una escopeta para ir a cortas full pum 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 en serio yo por dentro estoy teniendo un orgasmo yo me imagino que si en un map he llegado a hacerme mi récord personal en un Battlefield es en Battlefield 1 de 425 kills en una partida en Battlefield 5 de 228 kills y había 64 personas por partida de aquí hay 128 yo ya estoy mirando a 400 kills en una partida récord mundial sin hacks o sea podría ser algo brutal estas combinaciones además teniendo en cuenta la circunstancia épica además de que si estamos a distancias largas y llegamos a una zona de campo abierto inspecciono mi arma le cambio el accesorio y le pongo una mira por 4 porque es campo abierto me acerco a los enemigos inspecciono punto rojo las guías van a ser importantísimas y además podemos actualizar las armas en cada momento cada vez que se ven detalles de este gameplay de 3 minutos de nada es que no paran de salir cosas y la verdad es que suscita muchas preguntas además hay que tener en cuenta lo que he dicho de que se confirma porque lo ha dicho un desarrollador en twitter que el hat puede modificarse no solo los colores del hit marker como en Battlefield 5 del punto de mira que aquí se ve blanco y te la puedes poner por ejemplo ya sabéis que yo en todos los Battlefield me las pongo amarillas las miras te puedes poner todo cambiado hasta los iconos de compañero y una de las grandes preguntas que yo me hago es si se podrá editar editar por qué a mi me preocupa que el minimapa lo hayan decidido poner abajo a la izquierda a mi me gusta tenerlo arriba a la izquierda estoy acostumbrado en todos los juegos a tenerlos arriba a la izquierda en la esquina superior a la izquierda y me pregunto si se podrá desplazar y poner donde uno quiera o cambiar como esto si se puede ya hemos visto en anteriores Battlefield en Battlefield 1 en Battlefield 5 este minimapa para tener un mayor detalle suele tener tres tipos de minimapa uno básico que son todo líneas este que estáis viendo que es el terreno fijarse está más detallado fijarse en el minimapa es un minimapa con detalle se ve el terreno las texturas del terreno y demás pero en otros minimapas anteriores fijaros aquí se ve menos detalle y hay otros más básicos donde se ven líneas no se ve detalle hay tres tipos de minimapa básicos es decir que podemos elegir uno más detallado o menos detallado y demás y también ajustar sus colores fijaros que este es más azulito y el que os he enseñado hace un momento era más verdoso o sea que hay multitud de se puede ver múltiples detalles en los minimapas y seguramente se puedan editar estos colores también me preocupa como he dicho el tema de que las confirmaciones y demás que son opciones que en Battlefield se desactivan o activan me antojo por si quieres grabar cinemáticas como que te salga el registro de kills ya sea solo de tu patrulla el tuyo exclusivo personal o el de todos los enemigos y demás el tema de que por ejemplo el rojo de los enemigos en el minimapa no es fácil de diferenciar con respecto si estás en una zona ocupada por el enemigo está viendo 128 personas también hay UAV y hay de todo pero promete mucho lo que estamos viendo y esto es pre-alfa recordemos que va a venir ahora en julio una alfa cerrada han confirmado es una alfa técnica en la que tendrá todas las texturas en blanco el juego así lo han dicho como hicieron en Battlefield 4 para que no se filtre nada de tal manera que la gente pueda dar impresiones de gameplay y demás y serán youtubers y streamers de talla mundial invitados yo en este Battlefield soy un no pat soy un no patria para Electronic Arts por lo tanto seguramente no me inviten ojalá me inviten sería algo bastante positivo ya que podría dar mi feedback de toda la comunidad española y latina al juego de tal manera que nuestro punto de vista también sea visto ya sabéis que llevo muchos años en la saga Battlefield llevo desde sus inicios luchando en foros en comunidad en páginas de noticias y demás para que nuestra visión la visión de la comunidad hispana y latina también sea escuchada no solo la visión de la comunidad inglesa y de Estados Unidos que nosotros también tenemos una representación y parece que en este Battlefield si somos importantes ya que han pedido soldados específicamente con las banderas de México y además se están dando cuenta que el público mexicano y latino el público español es importante también somos uno de los idiomas más hablados del mundo y tenemos que tener una representación en el juego que no está teniendo a día de hoy si veis en la página oficial que no hay pues vídeos destacados de nadie que hable en español ¿no? y hay muchos detalles y se ven las clases de los soldados fijarse aquí en esta mini escena que por un momento se ve que este paracaidista que está cayendo es un soldado de apoyo de lejos que dejan que el dato más destacado sea por ejemplo me destacan aquí un soldado de apoyo porque me quedan poca munición me quedan 93 balas y 36 de pistola y que puedo acercarme este pero esto es lo mismo 93 balas revólver y parece que lleva un lanzagranadas aquí un dispositivo algo que lleva 12 disparos o 12 usos y no sabemos cuáles sabemos que el tercer slot del HAT es un dispositivo especial aquí va o el garfio de escalada o la tirolina el radiofaro o en este caso esto no sabemos que es también puede haber hay escudos balísticos hay dispositivos de despliegues ahí estará también el perro robot podemos ver también que está en los lanzamisiles el C4 pero hay otro dato importante en todo este HUD que nos han enseñado en ningún sitio a diferencia de Battlefield 5 se ve un sistema de puntos sin game no se ve que estemos sumando puntos o al menos o lo han censurado en este gameplay de tal manera que no sabemos cómo se van a pedir esos refuerzos como esos tanques que can del aire el perro robot el edog por así llamarlo yo lo voy a llamar perro robot porque me suena muchísimo más fascinante y además este canal va de perros mi perro Tyson luego mi perro Pluto que también es emblema ya del canal hay mucho que ver todavía calma y paciencia gente si ya os ha convencido recuerdo si vais a reservarlo en instant gaming en vez de gastaros 80 euros por 40 euros lo podéis reservar en instant gaming lo podéis cancelar en cualquier momento la reserva vale y para Playstation y Xbox ahora mismo la reserva son bastante carillas aunque puede que abaraten precios y aparecen en páginas como instant gaming y demás vale yo os lo digo para que lo sepáis siempre la opción más barato ya os digo ya señoras y señores a todos los suscriptores de mi canal de YouTube somos 417.000 ahora mismo entre todos los que me sigáis gratuitamente sin pagar nada voy a sortear mínimo mínimo 15 Battlefields 2042 entre todos vosotros todos los meses a los colaboradores de Facebook que ven mis directos mis streams sorteo 350 euros en metálico entre todos sea cual sea el país de origen por ser colaboradores de tal manera que con ese dinero podéis comprar pues una gráfica nueva para este Battlefield o una Xbox o una Playstation 5 y además también meses como esto sorteo varias Xbox este mes sortearé otra Xbox Series S para que podáis disfrutar a tope del nuevo Battlefield y mis gráficas antiguas por ejemplo tengo una RTX 2080 Ti para resortear que el ganador pues no pudo recibirla en Argentina y la vuelvo a resortear y todos los meses os sorteo para que podáis tener acceso a la mejor calidad y al mejor los mejores juegos dicho esto en cuanto tenga más detalles volvemos queremos hotes vamos a ver un saludo